importante el GPS para ser una mujer productiva. Esa es una de las preguntas que quiero que trabajemos hoy y mirar por qué hay muchos factores que afectan la productividad. Uno de los factores que afecta la productividad es la falta de tener una guía, de tener una dirección. Y ese es el tema que nosotros vamos a trabajar hoy. Bueno, bienvenida. Si te interesa este tema de cómo ser una mujer productiva, entonces este es el lugar. Bueno, mujeres, vamos a leer un poquito el tema de ayer para que conectemos neuronas y podamos entonces realmente realmente poder, digamos, conectar esa información. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Isadora. Ok, vamos a leer el día de ayer, que ese es el para que conectemos entonces estas neuronas. Ayer hablamos, la mejor inversión es educarte. Entonces, realmente, yo sé que me estás diciendo, Marimelda, ¿por qué no habla? Es que cuando me escucho, me escucho, que tengo que escribir, digo, hay tanto que hablo. Es tiempo. Exactamente, el tiempo. Así es. Bueno, definitivamente, este es tiempo. Bueno, entonces, ayer habíamos hablado de la mejor inversión es invierte en ti, tú eres el mejor activo. Eso fue lo que hablamos ayer. Entonces, la mejor inversión es educarte. Este es el juego de la vida. Mire, yo sé que me vas a decir, Marimelda, fuimos a la universidad, ya me gradué, hice un posgrado. Sí, es verdad. Pero la tecnología, los avances tecnológicos han avanzado tanto que ya el GPS es necesario en nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante el GPS para ser productivo? Porque ya, si no tienes un GPS en tu carro, Marimelda, ¿qué es un GPS? Mira, un GPS es un sistema que nos va a ayudar a darnos una dirección. Entonces, vuelvo y resumo. La mejor inversión es educarte. Este es el juego de la vida. Así como hemos estado buscando la perfección, llegando a la conclusión de que la mejor inversión eres tú, invierte en ti, invierte en tu conocimiento. De igual modo que el estar preparados y completamente entrenados con el propósito de hacer el bien. Nosotras tenemos que tener un objetivo claro. Yo me estoy entrenando, me estoy preparando para hacer el bien. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante el GPS para ser productiva? Porque yo me quiero preparar, porque yo quiero estar entrenada para hacer el bien. Entonces, necesito una guía, necesito un GPS, necesito algo que me dé una dirección. Hemos estado escribiendo acerca de la perfección. Bueno, dijimos, ¿qué me genera la perfección? Me genera ansiedad, consecuentemente depresión. Asimismo, que esa ansiedad te lleva al agotamiento y luego a la desesperación, en suma. Y lo que pasa es que te va a paralizar. Eso es lo que pasa, te paralizas. Mira, mujeres, he visto tantos talentos, parálisis por análisis, parálisis por análisis. Analizas mucho, ¿cómo me va a quedar? Bonito, feo, ¿qué va a decir? ¿Quién va a decir? Por favor, muchachas. Gracias, Isadora. Me estás ayudando muchísimo con esto. Ok. Entonces, parálisis por análisis. Cuando mi mente, acuérdense, muchachas, el cerebro es una herramienta que nosotros tenemos para nosotros poder tomar acción. Un cerebro con miedo le da parálisis por análisis. Un cerebro con miedo se inmoviliza porque se siente que lo van a atacar, porque siente que lo van a matar y mejor se queda quieto. Muchas personas comienzan un proyecto con mucha motivación y entonces, sin embargo, con el pasar de los días, se van desmoron, se van desanimando y abandonando y se desaparecen. Y yo hoy hablaba con Juanita, que estaba haciendo un coaching, y yo le decía, oh my God, ¿por qué te pierdes? Y me dice, porque es que, no sé, me desanimé con tanta cosa, que el blog, que las redes sociales, que la perfección, y no me desanimé. Entonces, abandonas y se desaparecen, pero existen GPS. Dios es un GPS. Hay muchos GPS. ¿Y por qué es importante el GPS para ser productivo? Porque él es una guía. Y esa guía la tenemos que sacar, sacar de nuestra... Hay una parte espiritual, hay una parte personal que necesitamos tener una dirección. Y hoy precisamente en esta dirección estoy conectando neuronas, muchachas, porque me doy cuenta que yo necesito una guía, pero que también conecto neuronas, y entonces me di cuenta que cuando estás afligido, cuando estás angustiado, cuando estás desesperado, Dios... Es que aquí me lo están dictando. Espérate que aquí tengo un pequeño dictado, y voy a coger este libro. Porque esto es un dictado que tengo en este momento. Espérenme un momentito, se lo voy a dictar, se lo voy a leer. A mí me gusta porque cuando pides información llega, mira, Salmo 102. La cura para la aflicción, debido a que Dios es un Dios vivo, eterno e inmutable, podemos confiar en Él. Él ayudó a su pueblo en esta generación, así como ayudó a su pueblo en las generaciones pasadas. Esto lo dice en el Salmo 90, en el Salmo 102. Y yo siento que porque es importante el GPS, para mí mi GPS es Dios. Yo, obviamente, tengo que dar el ejemplo... A ver, a ver, Marimo. Espérame un momentito, que es que ya me está enredando la pita, y necesito tener claridad. Ahora, ¿por qué es importante el GPS? ¿Por qué? Esa es la pregunta central. ¿Por qué es importante el GPS para ser productiva? ¿Por qué es importante el GPS? Entonces, el GPS, el GPS es, porque es una guía. Y entonces, esa guía, porque sirve, porque sirve para la aflicción. Porque sirve para la aflicción. Los talentos, mira, muchas personas comienzan un proyecto con mucha motivación. Sin embargo, con el pasar de los días, se van desanimando y abandonan, se desaparecen. Entonces, ¿por qué es importante el GPS para ser productivo? ¿Por qué? Porque el GPS es una guía, esa es la respuesta, porque el GPS es una guía para que sirve, que sirve para los que sufren y abandonan. Ahí se la acomodé. Ahí se la acomodé. Ayer hablábamos, me había estado generando inquietud de personas que se van. Y me di cuenta de que la perfección ha hecho que esas personas con talentos, esas personas con virtudes, esas personas con cualidades, se retiran y se paralizan. Y a mí me parte el alma, ver como mujeres con unas virtudes tan maravillosas. Hay unas que pintan hermoso. Por ahí estaba viendo una Juanita que empezó unas clases de dibujo y yo dije, ¿what? ¿Qué es esa belleza? ¿Qué es esa hermosura? Qué hermosura de talentos que se están perdiendo porque nos abrumamos y nos afligimos y nos desesperamos. Y es muy importante tener un GPS. Obviamente, yo te tengo que explicar el GPS normal y común y corriente, que es una herramienta satelital que está en el satélite, está por allá arriba, fuera de órbita. Y obviamente, tengo que explicarte, digamos, ese proceso de lo que es ese GPS. Mira, el GPS es una herramienta que nos permite encontrar lugares, localizar personas, ubicar objetos, objetos que están extraviados. Por ejemplo, yo llego a mi carro y en mi carro tengo el, no, perdón, se lo voy a mostrar acá textualmente, mira. Un GPS, yo uso WES, aquí dice WES. Entro. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer con el GPS? ¿A dónde quiero llegar? Por eso, la mujer del futuro, no se le olvide, es muy importante que usted le pregunte a la mujer del futuro. Mujer del futuro, ¿a dónde quieres llegar? Porque la mujer del futuro también es una guía. Entonces, vamos a ir por partes. Primer guía, Dios. Ese va, se va, se va, se va en la nave, se va en el carro y ese va. Lo primero que yo hago cuando me levanto por la mañana, yo soy de religión católica apostólica romana y a mí me enseñaron a persinarme, nombre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. No lo sé ser perfecto, pero yo lo hago. Con el poder de la sangre de Cristo, cubre mi Señor, bendice mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Con el poder de la sangre de Cristo, te pido que me envíes a la Virgen María, compañía San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles para que me cuiden y me lleven y me cuiden y me vaya bien en este viaje que voy a hacer. Y abro mi GPS. Entonces, fíjate que mi primera guía es Dios. ¿Ok? Luego de que yo me siento en el carro, me pongo el cinturón, monto a la Virgen María, compañía de San Miguel, San Gabriel, es mi cultura, es mi religión, es respetable, usted llame al que usted quiera. Yo llamo a Dios. ¿Ok? Listo. Me siento. ¿Qué es lo primero que hago? GPS. ¿Por qué es importante el GPS para ser productivo? Porque el GPS, primero, yo le tengo que poner la dirección. Porque entonces, primero Dios. Segundo, conectar con la mujer del futuro. Porque si usted no conecta, la mujer del futuro, mira, voy a ponerlo así textualmente, este es el carro. Yo me siento acá a manejar y aquí van todos mis, aquí voy con Dios. Ese es el primero que monta el carro, ahí va usted, vaya que a mí no se me olvide que va Dios porque me muero. Mi creencia. Mi creencia. ¿Ok? Entonces, resulta que yo tengo el GPS. Esperen un momentito que por aquí voy a mirar un... Demen un segundo. ¿Qué es que yo soy muy gráfica y necesito GPS satelital? GPS satelital. Necesito una imagen. Una imagen. Ok. Entonces, resulta que aquí, digamos, está la ciudad, ¿sí? Y este es el punto A y yo voy para el punto B, que es acá. Y para llegar acá, hay un camino, hay otro camino, hay otro camino, y en fin, esto es una, una, un, un enredo para llegar ahí. Y yo no sé dónde queda. Esto es un mapa. Y ese mapa tiene unas instrucciones. Y yo tengo que seguir las instrucciones. Y yo tengo que estar comprometida con el proceso. Y aquí arriba, a ver, vamos a ver, por aquí arriba hay unas antenas. Que tienen unas frecuencias. Y por aquí arriba está el satélite. Que recibe la señal de mi GPS. Obviamente esto es más o menos la idea. Bueno, me gustaría saber, ¿cómo vamos? Estoy tan en, tan en, tan en, 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 en... Necesito aplicar responsabilidad, disciplina, sacrificio. Exactamente. Mira, muchachas. Qué raro. Pero es, muchachas, que ya me, me perdí. Ya. Entonces. Ay, 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 señor. Pero, pero, ¿qué pasó? Me perdí. Ay, ¿dónde estoy? Yo estaba lo más de juiciosa. Ay, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Entonces. ¿Por qué es importante, vuelvo e insisto, el GPS? Entonces, el GPS es una herramienta que nos permite a nosotros llegar a un lugar y tenemos que conectarnos con nuestra mujer del futuro. Si yo me monto al carro y no sé para dónde voy, el GPS, lo primero que me pide es lugar. Mira, yo lo voy a decir. ¿Para dónde va? ¿Va para la casa? ¿Va para el trabajo? No, espérese. Espérese, que es que todavía no. Si yo, si yo tengo el GPS, esta es la herramienta. Pero yo, María Inméz La Cardona, tengo que saber cuál es el punto, este es el punto A donde estoy. Yo tengo que saber el punto B. Entonces, el GPS es importante porque es una guía, porque es el que me da la instrucción, porque me ayuda a encontrar lugares, porque me ayuda a localizar personas, porque me ayuda a ubicar objetos perdidos, porque me ayuda a llegar más rápido, y si yo llego más rápido y no me pierdo, voy a llegar a tiempo, y como el tiempo es dinero, entonces hay una serie de situaciones. Entonces, ese GPS es el sistema que utiliza satélites que orbitan alrededor de la Tierra, y entonces ellos están por allá arriba y ven el mapa que hay en el territorio, que yo no lo puedo ver porque yo estoy aquí en mi carrito. Este ejemplo a mí me sirve muchísimo para poderte hacer entender lo que es la mujer del futuro. Mujer, reprograma tu mente y conecta con la mujer del futuro. Reprograma la mente y conéctate con la del futuro para que tú puedas tener una guía. Eso es lo que yo quisiera expresarte hoy con respecto a por qué es importante ese GPS para ser productiva. De igual manera, tiene varios contextos. Por ejemplo, otro GPS. Entonces, hay varios GPS. El uno es, el primero para mí es Dios. El segundo es conectar con la mujer del futuro. El tercero es, por qué es importante, por qué me da instrucciones, por qué me da instrucciones. Mira acá. Por qué me ayuda a definir para dónde voy. Porque es que si yo no le digo acá al GPS. GPS. Lo primero que me dice es, ¿dónde? ¿Dónde va a ir? Where? ¿Dónde tú vas a ir? Mujeres, por favor, es muy importante que cada día se pregunten, ¿dónde voy a ir? ¿Para dónde voy? Y ese dónde voy es la mujer del futuro. Entonces, primero Dios, segundo la mujer del futuro y pregúntese, ¿para dónde voy? Pregúntese, ¿para dónde voy hoy? Esa es la pregunta, ¿para dónde voy hoy? Y se acabó el día de hoy, mañana nos seguimos viendo, seguimos hablando del mismo tema, porque es importante ese GPS para nosotras ser productivos. El GPS de Dios, el GPS de la mujer del futuro. Y es importantísimo que usted reprograme su mente y se conecte con su mujer del futuro. Y que usted lo sepa hacer. Conexión directa, satelital con Dios, mi amor, sin internet diario. Vea, ya me oyó. Entonces, él luego hace una actualización y me muestra el mapa. De esto vamos a hablar esta semana, ¿ok? Ya vamos a hablar de este GPS que me muestra. Es un mapa que me muestra exactamente cuáles son los caminos que tengo que recorrer y poder ser productiva. Pero vamos por partes porque queremos ir paso a paso. Bueno, mujeres, no sé dónde están, se me perdieron. Exactamente, exactamente, exactamente. Debemos aplicar responsabilidad. Debemos aplicar disciplina. Sí, señorita. Y debemos de aplicar también, mujeres, como dice aquí, Isadora dice que debemos de aplicar responsabilidad, disciplina y sacrificio. Exactamente. Así es. Bueno, mujeres, me gustaría que me dijeran que aprendieron. Me gustaría que me escribieras, no importa si estás viendo la grabación, no importa si lo haces después, en el momento no en que yo esté en vivo. Pero sí, déjame, por favor, tus comentarios. Y me gustaría también que me escribieras, ¿qué tema quieres que hable o qué problema tienes con respecto a la productividad que yo pueda ayudarte a solucionar? Bueno, mujeres, recuerda, por favor, vuelvo y recuerdo, ustedes, tengo un mastermind, un taller gratis, perdón, es un taller gratis para el día jueves en Zoom. Nos vamos a ver en Zoom. Aquí está el link. Regístrate para que te llegue por correo privado ese link que vamos a pasar. No lo voy a pasar a WhatsApp. Lo voy a pasar en el correo. Por favor, es por correo. Entonces, necesito que coloques aquí el correo y entonces pueda mandarte ese link que lo vamos a hacer acá. Mira, en este link es donde te vas a registrar para enviarte ese link. Nos vamos a reunir en privado por Zoom. Y es importante que tengamos ese correo. Listo. Bueno, mujeres del futuro, nos vemos mañana. Chao.